Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a prepararnos un rico coctel llamado Cielo Azul Express y para ello vamos a necesitar 60 mililitros de vodka, 22 mililitros de curacao azul, una lata de soda de limón o fanta de limón y tres rodajas ya sea de lima o de limón, así es que empecemos. Y bien ahora en un recipiente, en este caso en una jarrita, vamos a colocar los 60 mililitros del vodka, vamos para allá. Y los 22 mililitros del curacao azul, vamos para allá también. Listo. Y esto pues simplemente con una cucharita lo vamos a mezclar. Así de fácil. Y ahora lo reservamos. Y bien ahora a un vaso le agregamos hielo y también las rodajas de lima o de limón, en este caso pues son de lima. Y simplemente le agregamos la fanta. Así es que vamos para allá. Calculando más o menos, ¿no? Dejando el espacio para que nos quepa la mezcla del vodka con el curacao azul. Un poquito más. Más o menos ahí. Y ahora pues simplemente con la ayuda de una cuchara colocamos nuestra mezcla. Vamos para allá. Y listo. Tan sencillo como esto. Así es que ahora va a servir. Y tenemos listo nuestro cielo azul express. Es una bebida muy fácil de preparar con muy pocos ingredientes y la verdad que tiene una pintaza. Así es que bueno, espero que se animen y lo preparen. Así es que espero que les guste, que lo prueben. Un saludo y hasta la próxima.